En el vídeo de hoy os traigo la mejor configuración para jugar en mando en Warzone Mobile Os voy a enseñar tanto las mejores sensibilidades como también mi HUD Para que todo se vea un poquito más clean y se vea lo más parecido a consola o a PC Como sabéis justo ayer salió el lanzamiento global de este juego Y también tiene soporte oficial de mando Y es básicamente como si jugaras en una consola El mando se siente bastante bien, yo lo he estado probando durante bastantes horas en directo con vosotros Y se puede jugar perfectamente en mando Lo único malo que tiene evidentemente es el delay Ya que no funciona igual que en PC o en consola Al estar conectado por Bluetooth pues va a tener un poquito de delay Pero mientras más horas le echéis más rápido os vais a acostumbrar a ello Y ya después lo dominaréis bastante bien También otra cosa mala que tiene el soporte de mando Es que solo te permite tocar el tema de la sensibilidad Es decir que no te deja tocar ni la zona muerta ni el tipo de curva de respuesta Tampoco te deja mapear ningún tipo de botón Hay gente que por ejemplo quiere cambiar su configuración de botones y no puede Igual que yo, yo por ejemplo sabéis que disparo siempre con R1 y apunto con L1 Y en este caso al jugar Warzone Mobile tengo que apuntar y disparar con el L2 y R2 Y para mi eso es un poco incómodo pero bueno de momento no se puede cambiar Espero que esto lo metan en alguna futura actualización Pero de momento no se puede mapear ningún tipo de botón Y solo se puede tocar el tema de la sensibilidad Así que nada una vez estemos aquí dentro del juego como veis yo tengo el ratón Pero no es porque estoy jugando en emulador de hecho no se puede jugar en emulador de momento Simplemente estoy haciendo un mirror desde mi móvil Es decir que estoy controlando mi móvil con el ratón simplemente Lo hago para que sea más fácil y entendáis mejor que ajustes tenéis que tocar Pero si yo lo juego en móvil como todo el mundo Para esto nos vamos a venir justo al botón de aquí de la configuración Nos vamos al apartado de controles Y para cambiar la sensibilidad del mando nos vamos a tener que venir al apartado de sensibilidad Y como veis aquí sale perfectamente sensibilidad del mando En mi caso la estoy probando la 11-11 No echéis cuenta la sensibilidad que tenéis dentro de Warzone en PC o en consola Ya que es un poquito diferente Como he dicho antes hay un poquito de delay No hay zona muerta y se nota un poquito rara la sensibilidad Así que en mi caso prefiero subirla un poquito En mi caso la he estado probando en la 11 y me ha funcionado bien No recomiendo que os pongáis una sens muy baja Como si que lo recomiendo en consola o en PC Ya que es posible que notéis el juego bastante raro En mi caso uso la 11 Yo recomiendo que subáis un poquito la sens hasta la 10, 11, 12 o 13 Ya subirla al 20 por ejemplo a lo mejor es pasarse un poco Pero bueno he visto gente que juega incluso con la 15 Y le va bien en el mobile Y esto sería todo en el apartado de sensibilidad Realmente creo que el apartado este de sensibilidad Al apuntar con la mira creo que esto es de táctil Aquí no he tocado absolutamente nada Si alguien me puede confirmar esto por los comentarios Se lo agradecería un montón Pero si no me equivoco este apartado ya es todo básicamente de táctil Al igual que también el apartado de partida Todo esto es para táctil al fin y al cabo Yo he probado a cambiar configuraciones como por ejemplo El paracaídas automático Yo me lo he puesto en manual Pero si no me equivoco el mando no funciona Aunque tú lo pongas en manual va a seguir siendo automático por alguna razón Así que no sé si esto lo cambiarán en algún futuro Espero que sí ya que los controles del mando son un poquito incómodos en algún caso Como el tema de lootear Tienes que mantener pulsado el botón de cuadrado para lootear El paracaídas se te abre solo No hay sprint táctico automático Sé que hay mucha gente que me pregunta por esto Y no se puede poner el sprint táctico automático Como en consola tampoco Tenéis que pulsar el joystick L3 varias veces Para que haga el sprint táctico Así que como he dicho antes no se puede tocar gran cosa Y ahora pasando al apartado del HUD Que creo que es el apartado que más le interesa a todo el mundo Como tengo yo configurado el HUD Para que se vea así de clean y se vea lo más parecido a consola Pues para esto vamos a venir también al apartado de controles Y como veis por aquí este es mi HUD para Battle Royale Aunque esto lo veis un poquito desordenado Aquí realmente después en partida se ve bien No sé por qué pero el HUD después dentro de una partida No se ve tal cual lo tenéis aquí puesto en los ajustes Pero bueno estáis viendo ahora mismo el gameplay del juego Y veis que en la partida se ve el HUD bastante clean Evidentemente hay cosas que aún tengo que tocar Seguramente en un futuro lo cambio un poquito Y a lo mejor si veo mucho apoyo en este vídeo Os traigo otra configuración más completa Y para que vosotros podáis copiar mi HUD Y ponerlo en vuestro juego Esto es bastante sencillo Si vosotros por ejemplo queréis compartir un HUD Pues le dais aquí los tres puntitos Y le dais a compartir Esto hará que se os pegue al portapapeles un código Que lo tendréis por aquí en pantalla Y también dejaré el código de mi HUD en la descripción del vídeo Para que todo el mundo lo pueda copiar Y para introducirlo dentro del juego Le vais a tener que dar a conjuntos de control Le vais a dar a la flechita que pone aquí descargar Así que aquí simplemente ponéis el código que tenéis en la descripción Que es básicamente el código de mi HUD Una vez hecho le dais a ok Y una vez hayáis introducido este código Pues simplemente se lo descargará el HUD Y ya lo podéis incluso personalizar a vuestro gusto Si le queréis cambiar alguna cosa O simplemente lo guardáis Y ya os lo equipáis dentro de una partida Pasando también con el apartado gráfico Voy a aprovechar y os voy a mostrar lo que yo tengo Pero básicamente no tengo gran cosa En gráficos lo tengo en medio En mi caso no me deja subirlo a alta o a máxima Tengo un Redmi Note 13 Pro Plus 5G Como muchos sabéis es un móvil que es bastante bueno Y el juego en tema de FPS me va bastante bien Hay veces que da bajones por la optimización que tiene Pero en general va bastante bien Lo que pasa es que los gráficos no me deja ponerlo en alto o en máximo Espero que esto también lo cambien Pero de momento no se puede Lo que sí que recomiendo es tener en mejora de rendimiento En frecuencia de actualización Para que priorice así el hecho de tener más FPS dentro del juego Permitir la transmisión de recursos de descarga de alta resolución También lo recomiendo tener activado Esto básicamente lo que hace es que mientras más partidas juguéis Se van a descargar unas texturas Y hará que se vea un poquito mejor el juego en general Y en frecuencia de actualización máxima Yo recomiendo dejarlo en 60 No ser de que tengáis un móvil muy gama alta Que supere los 60 FPS Y aún así siempre recomiendo limitarlo a 60 Porque si no vais a notar mucho el tema de bajones de FPS A lo mejor os va a 80 Después baja a 50 Después sube otra vez a 90 Etcétera Yo os recomiendo que lo limitéis siempre a 60 Pero bueno esto depende un poquito de vuestro dispositivo Y en campo visual lo tengo al 90 No se puede subir más Y como veis esta sería toda la configuración gráfica Porque ya no hay nada más por aquí Así que nada señores Si veo mucho apoyo en este vídeo Y queréis más contenido de Warzone Mobile Pues me lo podéis decir abajo en los comentarios Y os recuerdo que podéis dejar también un buen like Y una suscripción Que es totalmente gratis Y a mí me ayuda un montón Ahora sí esperemos que pronto actualicen el juego Metan algún parche grande Donde se note realmente la optimización Y desbloqueen el apartado gráfico Que es lo que yo llevo esperando meses Y aún no lo han hecho Así que habrá que esperar a ver qué hacen Nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!